hola qué tal esto es mexican curious watching espero que se encuentren muy bien el día de hoy amigas y amigos vamos a escuchar una banda que nos han recomendado por acá ya tengo un dato básico y se los voy a leer dice la banda soviética de synthpop alliance se formó en 1981 en moscú la unión soviética el nombre de la canción que vamos a escuchar es nazaré o en español al amanecer el disco fue capturado del telepuente de música en vivo rock and around it entre dos ciudades moscú y leningrado en 1987 vamos a ponerle atención a este vídeo al parecer es en vivo no lo sé y damos un comentario al respecto vámonos señores con alliance muy bien desde el principio delicioso el sonido del beige un precision beige su sonido muy característico el público está muy serio qué bonito suena el bajo muy bien me agrada señores suena atmosférico y la voz le da un toque nostálgico un toque misterioso triste como oscuro y también la actitud del vocalista del cantante pues es un poco serio me agradan mucho los lentes del personaje que está tocando los teclados muy bien me agrada nazari muy bien excelente me está gustando estos señores ese bass suena de lujo y no alcanzo a ver a un baterista al parecer es una caja de ritmos la que llevan y los teclados muy bien todo en conjunto señores se escucha de maravilla y la actitud del cantante les digo es muy seria todo lo contrario al que está tocando el teclado detrás de él él se ve un tanto más alegre su ropa clara sus lentes una gorra pero me gusta mucho en conjunto como suena nazare y es que un teclado va creando atmósferas y el otro pues va armonizando muy bien excelente alliance de la antigua unión soviética el camarógrafo al parecer la mayoría del público está seria pero si hay algunos que hasta están cantando las canciones la 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 ¡Gracias! muy bien y la voz con una reverberancia un tanto profunda ya se escucharon malos teclados empezaron a subir que al parecer ya está terminando la canción por eso pasa eso se intensifica todo así es y ya va fade out, ya terminó creo que si era un playback no lo sé pero bueno eso no lo voy a criticar les digo que un tanto serio el público, pero terminó alliance con nazaret muy bien el vídeo en sí es un tanto bizarro porque les digo por un lado un chico que toca los teclados tiene una actitud más rockera con su chamarra su peinado el bajista más serio sentado pero les digo el bajista es muy importante porque el sonido muy distintivo del precision bass es característico señores uno lo puede reconocer a kilómetros por así decirlo es muy bonito y es el que va marcando señores es el que va moviendo todo en los sintetizadores uno va armonizando otro va creando atmósferas muy muy bonitas a la vez tranquilas nostálgicas el otro que toca el teclado el sintetizador les digo que contrasta con el cantante porque él viene con unos lentes un tanto futuristas un tanto extraños bigote su camisa como muy tropical su gorra como al estilo estilo marinero no lo sé contrasta mucho con el cantante el cantante pues es serio el cantante está en su papel nostálgico ya que la letra señores por lo poquito que pude leer y entender pues tiene toques existenciales muy profundos que igual les digo pueden ir a buscarla y leerla para que lo entienden mejor porque pues cada quien le da un significado diferente entonces eso es lo importante pero para mí tiene un toque existencial de la vida y por eso también pienso que el cantante tiene esa actitud un tanto más tranquila más este como de bajo perfil pero eso es con base a lo que está cantando no puede estar brincando y estando muy feliz no entonces lo dejo vaya a su criterio lo de la letra y es interesante todo en conjunto me agradó no los conocía no los había escuchado muchas gracias a quien lo recomendó entonces pienso que cada quien hace muy bien su trabajo la batería no hay no hay baterista es una caja de ritmos que también hace lo que tiene que hacer no se encima de nada él va marcando subir su tempo y encima les les digo algo aquí muy muy remarcable es el bajo el beige señores se oye muy bonito tiene un sonido muy profundo muy claro con mucho cuerpo y también va sosteniendo es una base sólida muy muy sólida señores que a mí me gustó mucho me gusta mucho el sonido del precision bass defender y en conjunto los otros dos sintetizadores se amarran como que se abrazan hacen un engranaje muy bueno muy muy bueno la voz tiene un efecto de reverberancia muy muy profundo que le da ese toque también nostálgico hay que poner atención en eso porque a veces los efectos ayudan muchísimo todavía más a que se cree pues eso que quieres lograr pues en tu voz si quieres que sea más ruda más triste más seria en este caso les digo es más nostálgico entonces que le hayan metido esa reverberancia o ese eco si hace que sea un tanto triste u oscuro por así decirlo pero bueno me agradó a diens muy buenos voy a escuchar más de ellos a ver qué tal están sus demás canciones y por lo pronto esta yo la recomiendo vámonos cuídense mucho les mando un abrazo déjenme sus comentarios opiniones recomendaciones suscríbanse a mi canal me ayuda muchísimo compartan este vídeo si les gusta y nos vemos a la próxima saludos hasta rusia cuídense mucho señores abrazos y y y y y y y y